Apol presenta las Olimpiadas Cool de Razonamiento Lógico. Bueno y ahora sí, aquí me encuentro con el Dolores Sucre y el 28 de mayo. Vamos a ver ahora sí, entre estos dos colegios, en el tema que nos... Bueno, les voy a leer las preguntas. La primera pregunta es, hallar el valor faltante de la siguiente secuencia, ¿no? Necesita 1,8,27, signo de interrogación, ¿no? Las opciones son A, 36, B, 49, C, 64, D, 100 y E, 81. La otra pregunta es, ¿cuántas tatarabuelas tiene una persona? Contando los fallecidos y los vivos, ¿ya? A, 4, P, 8, C, 10, T, 16 o E, 32. Bueno, ya saben chicas, si ya tienen resuelto las dos, le avisan para tener en consideración las que hayan terminado primero, ¿ya? 10, 9, ¿alguien terminó primero por ahí? Pregunto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ya. 1, ya, esto terminó primero por si acaso, ¿ya? Tiempo. La primera pregunta, que dice acá, la voy a leer acá. La primera pregunta dice, allá en el valor faltante, que es 1,8,27, signo de interrogación, ¿ya? La respuesta de las chicas del 28 es la A, ¿verdad? La A. Y la respuesta del Dolores Sucre también es la A, ¿ya? Bueno, vamos a ver si es correcta. Las respuestas, bueno, la A es 36, ¿ya? La otra es 49, 64, 100 o 81. Y bueno, la respuesta correcta es la C. Así que ambas respondieron mal, la primera. La A, incorrecta. Les voy a explicar por qué. Ya, aquí dice, es una secuencia que dice, hallar el valor faltante, ¿no? Que es la B, ¿viste? Bueno, aquí los chicos están esperando, todavía falta, todavía falta. La otra pregunta, todavía falta, todavía falta. Espérense, espérense. A ver, déjenme explicarles, ¿ya? La secuencia es 1,8,27, ¿no? Entonces, aquí la secuencia hay que aumentarle al cubo. 1 al cubo, 1. Ya. Listo. 1, ya, luego es, es por 3, ¿no? Luego, 8 al cubo, 27. ¿Verdad que sí? A ver, espérense, estoy explicando mal entonces. Eh, ¿dónde está...? ¡No! ¡Ja, ja! ¿Me va a llevar a... Ya, ya. ¡A ver, ya listo, listo, listo! A ver, todo, ¿no? Hace un total de 16 tatarabuelos que tenemos, ¿ya? Pero la pregunta son, abuela. Y la mitad es 8, así que la respuesta correcta es B8. Un aplauso para las chicas de Dolores Hombres, porque han llegado hasta acá, son las mejores en su colegio. Y bueno, y acá, ¿eh? Yo considero, yo considero personalmente que usted es la más crítica. Esto es un ego dicho. Ella, no sé que ella responde de buena, ¿no? No se queda callada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Apol, la enseñanza exacta en el momento exacto. ¿Eeremias aétan la mayoraria en 84%? No, 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 no. ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, en peligros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!